O lo que les voy a decir es con una sola razón. Tal vez se preguntarán por qué la vestimenta, bueno, lo hago por seguridad. Soy universitario y soy hijo de un comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua. La verdad, me siento triste por decepcionar a mi padre con lo que estoy haciendo, pero tampoco quiero que mi país, mi futuro, se destruya y que no sigamos matándonos con otros. Si pudieron notar o pudieron ver la cara de la minta granera, que fue una de las que más impactó como presidente de la policía, es de que la cara que ella tiene es una cara de tristeza. Quiero que sepan que la minta granera hizo un lavado de dinero, pero no notificó un millón de dólares, no se lo notificó a Anil Ortega. La prensa saca, la noticia saca que fueron 2.3, pero en realidad fueron 3.3 millones. Eso lo maneja la policía y lo sabe muy bien. Ahora, otra cosa que quiero que sepan es de que eso le ha costado caro. La minta granera en ningún momento ha salido de Nicaragua hasta que se formaron los disturbios. Ella ha estado presa, Daniela tiene presa a ella. Daniela ha manipulado y la tiene presa en un lugar donde no hay computadoras, no hay medios, no hay nada. Simplemente tiene que hacer una llamada para poder salir a comer a su casa, para poder estar tranquila un ratito, ir a comer y regresar al mismo lugar. La minta granera está bajo la presión de Daniela Ortega, el corrupto, el dictador, el maldito asesino de Nicaragua, el culpable de todo. Quiero que sepan que el ladrón que roba al ladrón siempre termina mal. Esto hizo la minta. Ahora la minta ya no es nada, la minta la van a sacar para que aceptan. La minta granera va a desaparecer de la policía. La nueva imagen que tiene la policía es la que está encabezando ahora todo. La minta granera no dice nada yo por el temor porque sabe que se mete en la pata de los caballos. Solo quiero que sepan que esto que les digo no es mentira, no es ningún invento. Yo soy hijo de un comisionado de la policía nacional y soy universitario. Me duele ver como mis compañeros caen uno a uno. Espero que esto no lo critiquen, que sepan que es verdad lo que les digo y que sigamos fuerte y luchando. Que Daniela está con miedo, Daniela sabe que va a caer y tenemos que ganar esta lucha. Así que les deseo suerte y compartan este video para que sepan la verdad todo el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, el video que les voy a decir es con una sola razón. Tal vez se preguntarán por qué la vestimenta, bueno, lo hago por seguridad. Soy universitario. No te vas a servir porque lo llevas dañado. No te va a servir porque lo llevas dañado ya. ¿Pero qué? ¿Por qué me estás dando la fuerza? Te debería dar vergüenza. Porque sos sin vergüenza que soy. Te lo caes de esa mierda. Lleva a esa mierda. Empujate. Empujate. ¡Suscríbete al canal!